¿Qué es la Bautismo de la Bautismo de la Bautismo de la Bautismo? De alguna manera concluía el año o diré el tiempo de la Navidad y al mismo tiempo daba inicio al tiempo ordinario, litúrgicamente lo hemos explicado la otra vez y creo que de alguna manera también lo sabemos, pero más allá de este inicio o continuación de lo que puede ser también estas festividades, hoy tiene una raíz justamente lo que celebramos y lo que proclamamos hoy con aquello del anuncio del bautizo del Señor. El bautizo del Señor contrae algo fundamental, es la elección que tiene Dios hacia este Hijo de Dios. Este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escúchenlo. Y este Hijo tiene también una misión. Si nosotros celebramos el bautizo del Señor, celebramos nuestro bautismo. Pero también hemos dicho claramente, y hoy se refuerza aquello, que Jesús nos hace partícipes de su misión. Si en su bautizo está el inicio de su misión, su vida pública, y empieza a recorrer ciudades y campos anunciando el Evangelio, sobre todo aquellos que más lo necesitan, haciendo presente el reino de Dios en su persona y en su mensaje, esa misión nos involucra también a nosotros. Y vean que hoy día la palabra de Dios habla también de aquello, es decir, muchos otros, o mejor todo ser humano llamado por Dios, sobre todo aquellos que son bautizados, tienen también una misión que cumplir. Corresponde la misma misión del Señor en general. Es esta misión, esta tarea de hacer presente el reino de Dios en este mundo, de anunciar esta buena noticia con la vida, con el testimonio y con los hechos. Es la misión del Señor, propagar el reino de Dios, hacer presente el amor, la misericordia de Dios en medio de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Pero también existe una misión también, de alguna manera más específica. Hemos escuchado al profeta, que habla de este servidor. La misión no siempre es fácil. La tarea al que nos llama el Señor no siempre es fácil. Por eso hay como una queja de parte de él. ¿Para qué me habré tenido que afanar tanto? Parece que todo en vano y en realidad viene a ser eso mismo, otra invitación, a que confíe en el Señor y confíe que la misión que se le ha dado no es suya, es la de Dios. En nombre de Dios realiza una tarea. En nombre de Dios, aunque no tenga muchos frutos, él es el misionero. Por eso es lindo cuando le dice, no solo es suficiente que seas mi servidor, serás luz de las naciones. Qué consonancia linda tiene esta palabra con lo que hemos celebrado todo el tiempo de Navidad. Los pueblos que vivían en tinieblas han recibido una gran luz. La característica de la Navidad de este tiempo ha sido esa. La luz que aparece, la luz que ilumina, es el Señor que ha nacido. Este Señor nos trae la salvación y la luz. Por tanto, vello, vella la misión de este siervo de Dios que presenta el profeta. Serás luz de las naciones. Vella la misión de Pablo. Él mismo en la segunda lectura lo exprese y lo dice, yo soy misionero por gracia de Dios. Lo dice en concreto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto. Vean qué cosa más linda. Él sabe, es consciente que ha sido llamado a una tarea, a una misión en nombre de Dios para anunciar el Evangelio también a las naciones pagadas, a los gentiles, no sólo al pueblo de Israel. Por eso se denomina el apóstol de los gentiles. Es aquel el que abre esta buena noticia también a todas las naciones. Aquello que ya se había anunciado en la Navidad. Jesús no sólo viene por unos cuantos, sino para que todas las naciones reconozcan que Él es Dios. Es la misión de Juan Bautista. Lo que dice el Evangelio. Él es consciente de que no es el Mesías. Él es consciente de que su tarea, su misión, su función es indicar al Mesías, mostrar al Mesías. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, es la misión de este gran profeta que anuncia al Mesías, al Señor. Lo muestra a todas las naciones. Será también el que bautiza, pero es consciente de que Él no es el Mesías, no es Dios. En nombre de Dios hace esta misión, esta tarea. Por tanto, hermanos, se trata también de nuestra misión específica. Hay que descubrir de qué se trata. ¿Cuál es nuestra misión? Si somos misioneros, si somos discípulos del Señor, en nombre de Dios, ¿a qué estamos llamados también nosotros? Si participamos de la misión de Jesús y del bautizo de Jesús, por tanto, ¿cuál es nuestra misión específica? Sería interesante, no sería, debe ser, un empeño, una tarea, descubrir en primer lugar, ciertamente sabemos de nuestra misión en general, pero ¿cuál es nuestra misión específica? Y yo me maravillo, hermanos, porque hoy estamos celebrando también San Sebastián, ¿no es? que tiene una misión también específica, de alguna manera compartida de lo de Juan. Tiene que ser aquel que profesa la fe, profesa la fe en nombre de Jesucristo, o por el nombre de Jesucristo, derrama la sangre. profesa la fe y es testigo del amor de Dios presente en este mundo. Es nuestro patrono, copatrono en la catedral. Y me maravilla también porque en realidad, hace cinco años, yo he tomado posesión de esta arquidiócesis. Me hace pensar entonces que mi misión específica como arzobispo es ser pastor, ser guía, ser servidor de esta iglesia local. Vean, hermanos, qué importante entonces que nosotros descubramos cuál nuestra misión también específica. Alguno puede decir, pero yo solo vivo en casa con mis nietitos. Bueno, hay que descubrir como abuelita cuál es tu misión. Alguno puede decir, pero yo simplemente me levanto en la mañana, voy, trabajo, trato de buscar el sustento para mi familia de manera humilde y después también termino el día cansado. ¿Cuál tu misión? ¿Cuál tu misión? ¿A qué ha sido llamado? Y en concreto, en este lugar, en esta sociedad, puede no ser una tarea fácil, pero es fundamentalmente cumplirla. Tenemos que escuchar a Dios, a qué nos está llamando y cuál es la misión que debemos también entonces realizar en este mundo, en nuestra sociedad. para que digamos todos lo que hemos dicho en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por otro lado, está esta hermosa noticia y este modo de ser que presenta el Evangelio a Jesucristo, Señor nuestro. Es aquel Cordero de Dios, es una imagen bíblica que quita el pecado del mundo, es decir, que quita de nuestros corazones, de nuestra realidad, de nuestra sociedad, la raíz de todo pecado. Es lo que realmente somos nosotros, somos discípulos, misioneros, somos hijos de Dios, no somos dioses. El mal peor es creerse Dios. Esto quita de raíz el Cordero de Dios para decirnos tú eres criatura y por tanto ¿qué necesitas? Alabar y bendecir a Dios, reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos hijos suyos, amados por Él, que caminamos hacia Él. podemos ser gozosamente felices por lo que Él nos da. Por eso, hermanos, el buscar el poder a como dé lugar es entrar en el engaño más grande que hay. La autosuficiencia y la soberbia o el egoísmo creyendo que uno puede construirse a sí mismo o sociedades que creen que pueden por sí mismas ir adelante en la historia es un gran equívoco. Si nosotros podemos creer que nos vamos a dar la vida y nos vamos a dar la felicidad y el gozo y la seguridad eterna es un equívoco. Si nosotros creemos que podemos acelerar todos los problemas del mundo y solucionar por ejemplo con dinero es un equívoco es un equívoco. Si nosotros creemos que podemos darnos la salud y asegurarnos la vida eterna también con todo lo que sea en nuestros medios y nuestras solo fuerzas es un equívoco. Es una falla. el Señor ha sembrado una semilla en nosotros amados de Dios hijos e hijas de un único Padre con una misión específica participamos del bautizo y de la misión del Señor. Juan da testimonio de aquello que nosotros también seamos capaces de dar testimonio de aquello. Juan profesa la fe en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que nosotros al igual que San Sebastián al igual que Pablo al igual que el profeta al igual que todos los otros que hemos sido llamados profesemos también esta fe igualmente en este día y hacia adelante. Amén.